¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo de reacción a las nuevas normas de YouTube. Parece que YouTube tiene unas nuevas normas de la comunidad y están haciendo estragos y muchos... es el final de los tiempos la copalipsis, en fin. Bueno, que el contenido que se considera inadecuado para anunciantes se incluye, entre otros, escenas de carácter sugerente, incluidos desnudos parciales, como el mío, yo estoy desnudo ahora mismo, tengo aquí la cebolleta, y humor verde, chistes con referencias sexuales, así que ya no podré hablar del chiste de las putas en Venecia, ni nada de eso. Violencia, incluidas imágenes de lesiones graves y acontecimientos relacionados con el extremismo violento, así que ya me van a borrar... a Piggy le van a borrar un montón de vídeos. ¡Pobre Piggy! Incitación a la venta, el consumo o el abuso de drogas y sustancias reguladas. Pues contra... esto sí que... ¡Fumando wifi! ¡Fumando wifi! ¡Fumando wifi! ¡Fumando wifi! ¡Fumando wifi! ¡Fumando wifi! Acontecimientos y asuntos controvertidos y delicados, como conflictos bélicos o políticos. O sea, ¡terceras elecciones! ¡Eso sí que es político! ¡Eso sí que es aberrante! ¡Eso sí que es un conflicto bélico! ¡El conflicto bélico entre el PP, el PSOE, el Ciudadano, el Podemos y todo el mundo! Desastres naturales y tragedias. Hombre, esto es normal. Aunque no aparezcan imágenes explícitas. O sea, que ya habla simplemente del 15M, ya es... ¡Lidial! Bueno, las reacciones han sido... Las reacciones han sido de... de todas... de todas clases. Gente... Diciendo que ya no... que esto es una locura, que YouTube se le ha ido la... la cabeza, que se le ha ido la bola... Y... y no saben ya... no saben ya qué hacer con sus canales... Los canales... la gente que tenga canales más... con contenido más hardcore. ¡Roni, calla! Bueno... Así que vamos a intentar modelar el canal, para que no me expulsen, para que... ¡Roni! Para... esto me van a echar. Así que vamos a intentar modelar el canal, y no vamos a decir ninguna palabrota para... Porque estos de... estos... YouTube me tienen hasta los... Porque no puedo decir una... cosa como... Yo no lo entiendo, de verdad. Bueno, señoras y señores... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estéis... Y hasta luego. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias.